Alrededor de unas 200 personas vestidas con ropa de central realizaron destrozos y actos vandálicos durante un camino de 16 cuadras más o menos. Habían comenzado, en realidad, unas 400 personas que se habían convocado aquí al monumento. Todos hinchas de central realizando cánticos, alentando a su equipo, conmemorando estos dos años de lealtad canalla, como le llaman. Entre las 21, 30 y 22 horas el festejo comenzó a perder sentido y la mitad de estos simpatizantes arrancó por calle Rioja un camino de destrozos, desmanes y actos vandálicos. Destruyeron edificios, autos y hasta intentaron asaltar a varias personas que estaban en ese momento transitando por la calle. Estuvieron festejando muy bien, festejando, en principio parecía que festejaban el ascenso o el posible ascenso en el monumento, pero eventualmente se les ocurrió caminar por calle Rioja y la verdad que ya el festejo se tornó en una batalla campal, no sé contra quién, porque ni siquiera era entre ellos, y empezaban a romper los autos, empezaban a romper los vidrios, ahí el vidrio está roto, más adelante se escuchaba que tiraban bombas de estruendo, etcétera, que la verdad que el festejo de uno es el padecimiento de los demás, ¿viste? Pero es lo mismo de siempre, acá la seguridad, por supuesto, no reinaba, una moto robada que se la querían meter en el estacionamiento de al lado, yo tengo chicos, los chicos llorando, ¿viste? La verdad que una cosa que no se puede entender cómo puede ser que les permitan hacer una cosa así, porque la verdad que la persona que estaba en la calle en ese momento era robada o lo que sea. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la cochera? ¿Hubo lío por el tema de la marcha de central que vinieron acá al monumento? Sé que en un edificio de acá al lado rompieron los vidrios y rompieron un auto que estaba estacionado acá. También hubo un incidente aquí en la cochera, ¿puede ser? Y en la cochera, yo creo que habían dejado una moto, hubo un problema con una moto, que vino la policía y se la llevó, no sé si era robada o no, ni idea esa. ¿Hubo forcejeos acá en el lugar, en la puerta también? Sí, sí, por acá me dijo que sí, que hubo bastante lío. El grupo de 200 personas se movilizó desde Rioja al 600, donde comenzaron los desmanes, hasta esta estación de servicio ubicada en Rioja y España. Después de intentar asaltar al playero, los delincuentes ingresaron al minimarket que funciona dentro de la Petrobras. En la estación de servicio, los empleados tuvieron que esconderse dentro de la cocina para así protegerse de estos vándalos que destruyeron uno de los exhibidores en su serie de actos vandálicos que venían cometiendo a lo largo de toda calle Rioja. Rioja y Oroño fue la esquina donde terminó de disolverse este grupo de simpatizantes canallas que tenían el objetivo de llegar hasta el club New South Boys. No sin antes haber cometido actos vandálicos, robos, destrozos, pintadas a lo largo de calle Rioja desde el monumento a la bandera. ¡Gracias!